¿Qué pasa, Ed? Pensaba que... Mephisto dijo que encontraría lo que busco donde todo empezó. Tiene que ser aquí. Parece que esta iglesia es donde yo pierdo cosas y tú las encuentras. ¿Qué encontraste? Nada de nada. ¿Qué te carcome? He causado mucho daño. ¿En nombre de una... demonio rarita? Lilith, te controlaba, Edi. Ella no hizo esto. Yo sí. Mira, nunca podré limpiarlo. Nunca podré arreglarlo. Eso no lo sabes. Me conoces. Lo estropeo todo. Quizá merezca la maldición. Tía Mei dice que la mejor forma de dejar que gane la oscuridad es no actuar. Ya, pues yo no tengo a una, Tía Mei. Solo tengo esto. Me paso la vida viendo a otros ser el bueno. Debe molar. ¿Estás bien, Parker? Me parece que algo está activando mi sentido arácnido. Se ha disparado a máxima potencia. Límites, Parker. Debes poner eso en silencio a veces. Puede que algún día. Pero esto es distinto. Como si fueran... vampiros. Nos cubrimos las espaldas. Hermanos cazavampiros. Vamos al lío.